Noticia de última hora, se ha reportado la noticia del fallecimiento de la actriz australiana de 26 años, Erika Hoy, quien lastimosamente partió con el señor en un lamentable suceso, según lo publicaron varios medios de comunicación y diferentes personas de redes sociales. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias. Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. Erika Hoy, nació en 1996 en el Reino Unido con una mezcla de raíces japonesas, por parte de su madre, y australiana, por parte de su padre. La joven actriz había participado en proyectos como, Juan Spirit Guide, 2020, y la serie, The Reality of Humanity, esta última fue proyectada en el Festival de Cine de Adelaida en 2021. También fue el papel principal en el musical de su escuela Alicia en el País de las Maravillas. Pero lastimosamente le dio a conocer el lamentable fallecimiento de Erika Hoy falleció en un accidente de auto, en un Toyota Prius en el que viajaba junto a su novio Mickey Rieder, de 29 años, y su gemela Lisa, supuestamente fuese impactado y empujado hacia la trayectoria de un camión. Según varios informantes los tres se desplazaban alrededor de las 9 horas de la noche del martes primero de enero. Según las autoridades la causante de este suceso fue una conductora de 38 años, quien manejaba el auto que impactó contra el Prius. También comentan que la conductora quería huir de la escena después del accidente, pero horas más tarde fue captada por los oficiales, y acusada por tres cargos, conducción peligrosa, abandonar la escena del accidente y dos cargos de conducir sin el debido cuidado. Por otro lado la hermana y el novio de esta actriz resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Royal Adelaide Hospital. Triste noticia, lamentamos esta pérdida, paz a su alma, tan joven llega a los brazos del señor. Nuestras condolencias y muchísimas fuerzas para sus familiares y amigos. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias. De esta forma me estarías ayudando.